genial entonces ya tenemos tres tablas ahora vamos a crear la siguiente tabla que sea la tabla de ventas así que vamos a ir al visual studio code y acá vamos a crear una nueva migración a esta migración la vamos a llamar save con su flag m para que se cree modelo inmigración y ahí tenemos entonces el archivo vamos a abrirlo vamos a ver que en nuestra base de datos únicamente vamos a almacenar tres campos el tenant id el total y los items aquí ustedes les reitero pueden agregar todas las demás columnas que vean necesarias para un proyecto mucho más completo en este caso por ejemplo el tipo de venta el estatus de la venta podemos agregarle por ejemplo el descuento el cliente id en este caso no es necesario poner el user id pero puede haber muchas más columnas que ustedes pueden agregarle a la tabla de ventas así que ustedes pueden ir a la par creando el mismo proyecto pero de una manera más completa bien entonces vamos a crear las columnas para nuestra tabla vamos a ponerle de tipo decimal acá sería el total total de la venta este total de la venta vamos a ponerle que es máximo 10,2 vamos a poner otra que sería en este caso de tipo entero vamos a manejar acá los items la cantidad de artículos que se venden en cada una de las transacciones entonces en esta migración anterior ya tenemos la relación la llave foránea hacia tenants así que lo vamos a dejar de igual manera también la tabla de sales que es necesario listo entonces acá ya definimos las columnas para la tabla de ventas ustedes agreden todas las tablas todas las columnas mejor dicho que ven necesarias ahora yo voy a agregar de una vez el fillable acá protected fillable y acá lo que vamos a hacer es definir simplemente total vamos a poner entonces en ese orden como lo definimos en el archivo de migración vamos a ponerle el tenant el total y los ítems listo entonces de esta manera también ya hemos terminado con la migración de la tabla productos nos vemos en la siguiente oportunidad chau 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 ¡Gracias!